¿Juran ustedes por Dios, la Patria, la Constitución Política del Estado, las leyes de nuestro Estado plurinacional, promover, proteger, garantizar el derecho a la vida, la salud pública, la seguridad y soberanía del Estado, evitar la consolidación y disfrute sobre activos y bienes de orígenes ilícitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas? Sí. Si así lo hacen, que Dios, la Patria, su conciencia, los premien, caso contrario, los demanden. Quedan posesionados como flamantes fiscales de acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado. Muchas felicidades. Y hoy nos trae este programa de capacitación relativo a la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado con una nueva ley, la Ley 913, la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que fue aprobada, promulgada en el mes de marzo de este año. Hoy considero modestia parte para toda la Fiscalía. Somos los primeros, la primera institución que está implementando esto. Pese a los limitados recursos que tenemos nosotros, económicos, financieros, cuánto no quisiéramos tener otros 18 ítems para fiscales, para asistentes que trabajen exclusivamente en este tema. Esa debería ser la política del Estado. Y no aumentarnos atribuciones, aprobar leyes, 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 aumentar nuestras funciones, nuestro trabajo, y no aumentarnos un centavo. No aumentarnos un ítem. No aumentarnos infraestructura, presupuesto. A veces unos, a veces nos quejamos, pero a veces otros buscan ese pretexto para no avanzar, para no consolidar, para no cumplir las leyes. Pero no sólo cumplir por cumplir una ley, sino con ese compromiso, con esa mística, con esa convicción que tienen nuestros fiscales y nuestros servidores y servidoras de la Fiscalía. Gracias.